Sabíamos que teníamos que tener un contacto directo con el pueblo, así como lo tuvo nuestro presidente, el ingeniero Alberto Fujimori. Nosotros sabíamos que el pueblo no quería ver más a congresistas en su acto y colgada detrás de un escritorio, sino que digan a congresistas que comprobaran en un sitio las necesidades y las problemáticas que viven día a día. Y por ello, con gente, un hombre de gran sensibilidad y un tremendo corazón, asumemos el reto de hacer una atención proactiva del amado con el pueblo. Y hoy, hoy sabemos, cuando vemos la sonrisa y el cariño que cada uno de ustedes nos expresa, que hemos tomado el camino correcto. Quiero agradecerle a Dios por esta posibilidad y por la posibilidad de estar trabajando de la mano, no solo con un gran congresista como el México Fujimori, sino con sobre todo y principalmente con un extraordinario ser humano como el México Fujimori. Realmente, quiero agradecerles a ustedes por permitirnos ingresar a esta casa y cuenten por siempre con nosotros, porque tanto Kenji como yo somos eternos peleados de este colegio y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias que la educación, los colegios que están cada día de malen peor. ¿Cuánto recasión de partida del mantenimiento? 5.000, 6.000, 3.000 soles. Y eso no alcanza. Por ejemplo, para hacer el mantenimiento inmobiliario, ¿cuánto se va? 3.000, 4.000 soles. Ya no alcanza para hacer el mantenimiento al sistema eléctrico. Ya no alcanza para hacer el mantenimiento a la sala de cómpusos, a los servicios higiénicos. Nuevamente, ¿dónde está el gobierno que tanto acaba de inclusión social? Inclusión social, cero. No hay presencia del Estado. Es por eso que cuando yo vine, tomé nota de las necesidades, de los problemas del colegio. Y le comenté a mi amigo Giancarlo, al asilito, hay este problema. Fui Giancarlo, que es integrante de la Comisión de Educación. ¿Qué solución me da? ¿Dirigir una carta a la ministra de Educación? Giancarlo me dijo no, porque hay un problema burocrático. Si haces por ese camino, nunca vas a conseguir el apoyo. Problemas burocráticos y número dos, problemas políticos. Y por esta razón, el Giancarlo me dijo no, hay que sacar puertas, hay que hacer gestión. Y por esa razón, el Giancarlo me dijo no, hay que sacar puertas, hay que hacer gestión. Gracias por el esfuerzo, hemos podido conseguir el apoyo premobiliario y el tema eléctrico. Por supuesto, gracias al esfuerzo de la presidenta de la PAPA, la cerita de la oficina. Quiero decirte que la fuerza de la oficina, de mi despacho, del despacho del Angelito, están abiertas para ustedes, para todos ustedes. Gracias.